Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por una sorprendente del fichaje de Rafinha. Durante su última comparecencia ante los medios, el propietario de Elite United, Andrea Radizani, se ha mostrado verdaderamente dolido por haber tenido que aceptar el trapazo de Rafinha al fútbol club Barcelona. El dirigente ya había alcanzado un acuerdo con el Chelsea, pero finalmente se vio obligado a decantarse por la propuesta culé. Lo de Rafinha al Chelsea estaba hecho. Me sentí avergonzado de volver a ver a Mueli para cambiar mi postura. Fue una verdadera falta de respeto. No era correcto, pero no tenía otra opción. Afirmó justo antes de añadir que su venta, respondía también al deseo de reclutar a los jugadores demandados por su técnico Jesse Marsh. Preferiría no haberlo vendido, pero necesitábamos comprar seis jugadores. Concluyó. Por tanto, así lo aseguran desde el club inglés, pasaron vergüenza con el Chelsea por finalmente no poder traspasarlo al club inglés. Vamos a hablar ahora del fichaje de Lewandowski, del cual Laporta también ha dado detalles en las últimas horas. El presidente del fútbol club Barcelona, Joan Laporta, ha ofrecido unas declaraciones en la rueda de prensa posterior al acto de la presentación de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou. El máximo dirigente de la entidad blaugrán habló sobre las sensaciones de esta nueva incorporación, de todo el proceso con el Bayern Múnich para ficharle y de una anécdota de hace muchos años. Comenzó su intervención agradeciendo a todos los involucrados en la llegada del atacante. Muchas gracias a todos. Hoy es un día histórico. Un día en el que los culés sentimos el club más que nunca y se muestra que es más que un club. Agradecimientos a Robert por el esfuerzo por venir. Comenzando por ti, por tu agente Pinesa Javi, por el Leemani, Jordi Krupp y todos los que han trabajado, así como por Rafa Yuste como vicepresidente deportivo. También agradecer a los socios y socias y aficionados que con su apoyo nos ayudan a tomar decisiones, afirmó el dirigente. También aprovechó la oportunidad para contar una anécdota sobre el delantero de hace más de dos décadas. Quiero explicar una anécdota que me ha dicho su madre. Hace 20 años vino Robert y su madre tocó el césped y le dijo que un día jugaría en este campo. Es curioso cómo a veces se cumplen las predicciones. Hoy solo hay palabras de agradecimiento a Lewandowski por venir al Barça. Se va a sentir recompensado durante toda su estancia en el club. Ya hemos visto el entusiasmo que ha generado. Ha sido una operación propia del mercado futbolístico, apuntó Laporta. Además detalló cómo fue todo el proceso para contratarle. Nosotros teníamos la intención de fichar a un delantero centro goleador. Si viene un genio y nos pide tres deseos, hubiéramos querido que fuera un goleador. Que hubiese conseguido la bota de oro varias veces y que tuviera garantía de gol. Este es Robert. Ocurrió que a su agente, con quien tengo una relación aparte de profesional muy especial, le comenté si había la posibilidad. Me dijo que sí, que al jugador le gustaría jugar en el Barça. Nos pusimos en contacto con el Bayern y Mateo ha hecho un trabajo extraordinario. Cuando vimos que había un momento que el Bayern tenía la predisposición de hacer el traspaso, era cuestión de negociar las cantidades. Ahí Mateo se mueve como un pez en el agua. Es su habilidad. Trabaja además con Jordi. Cuando se llegó a un acuerdo con el Bayern, tuvimos una serie de conversaciones. Robert y su agente tenían la inquietud de si podríamos inscribirlo, pero les di confort. Sentenció categóricamente. Por tanto, Laporta que dice claramente que el Barcelona ha regresado.